Es Wanga el que le va a pegar, va al número 10, al punto penal, arriba, ¡cabezazo! ¡Zabalero! La tercera vez que gana Guillermo Ortiz, el ex-lepra en el mismo lugar que en la jugada anterior, el 1 a 0 para el Zabalero de cabeza, Guillermo Ortiz. Antes habíamos advertido que no había tenido dirección o no había tenido la suficiente fuerza los cabezazos de Ortiz, pero dijimos, ojo, ya había ganado. Y como se los contó Linciardi, tercera vez que gana en el área la tercera es la vencida. No hay peor astilla que la del mismo palo o la ley del ex, la que ustedes quieran. Pero ganó Colón nuevamente de arriba cuando Colón corrigió los errores en mitad de cancha con los cambios de Domínguez, la historia del partido. Cambió y Colón, ahora sí, se pone en ventaja y está ganando 1 a 0.